Y que onda chicos, sean bienvenidos una vez más al canal y a un nuevo video. El día de hoy les traigo una nueva cancelación ahora con Dalas. Wow, esto de las cancelaciones no paran. Y una noticia sobre Willyrex comentándonos cuándo se va a casar. Ya sabes que antes de comenzar te agradecería mucho que le des al botón de suscribirse y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún video de noticias sobre tus youtubers favoritos. Así que pónganse cómodos porque vamos a comenzar. Vamos a comenzar fuerte con este video. Una nueva cancelación acaba de salir y es para Dalas. Estuvo de nuevo en Tendencias en Twitter. Uff, se me hará costumbre estar repitiendo esto cada vez que hablo sobre Dalas. Están cancelando a Dalas porque al parecer empezó a mandar sus noot a una chica en Instagram. Por obvias razones no puedo mostrar el video ya que me pueden borrar el video y porque se le ve el pepino a la persona del video. De ser verdad que Dalas sí es el del video, la gente empezaría a atacarlo porque él se burló con lo mismo de la cancelación de iTunes Gameplay. Pero si resulta ser falso, obviamente conociendo a Dalas llevará esto a la vía legal. La gente que no ha visto el video y lo está difundiendo en Twitter, Dalas tomará medidas contra estas personas. Si bien sabemos, difundir videos o fotos de este tipo de cosas es un delito, por eso mismo Dalas tomará acciones ante estas personas. Pero aquí hay una duda. Si este video no es de Dalas, ¿por qué tomará acciones legales contra ellos si no es él? Pero creo que es porque es grave que compartan videos privados de otras personas y más porque están difundiendo un video para difamarlo y hacerlo quedar mal. Algo que me dio mucha risa fue lo siguiente. Funan a Dalas. Dalas. Bueno, vamos a pasar ahora con un hilo de Twitter de una chica que era fan de Dalas tratando de desmentir el video. Bueno chicos, el video del pepino de Dalas es falso y no quiero que me juzguéis por mi pasado de pambisita, pero os voy a dar unas pruebas. Lo primero es que Dalas tiene unos saltones y pequeños o eso parece según esta foto. Lo segundo es que Dalas está más en forma que la persona del video. Lo tercero y más evidente, Dalas solo usa un collar con una chapa donde pone que tiene diabetes. Nunca ha usado un collar como el del video. Aquí sí hay diferencias con lo de los collares. El del video es redondo y el de las fotos donde sale Dalas es de forma cuadrada. Y a lo que es muy cierto, recuerden que todo esto se puede falsificar fácilmente. Solo buscas en Google falsificar conversaciones de Instagram y habrá muchas páginas que te darán las herramientas para falsificar una conversación. Eso mismo lo comprobamos con los videos de la cancelación de Town. Si esto es verdad, ¿por qué hacen una cancelación en una red social? Esto se va a la vía legal. Ya que si se comprueba que esta cancelación es falsa para difamar a Dalas, puedes meterte en un problema muy grave. Tras las rejas para ser exactos o pagan una gran multa por difamación. Vamos a pasar ahora con Willy Rex. El querido Willy sabemos que el año pasado se iba a casar con su novia Cristina, pero por temas del encierro, por el bicho que está afectándonos a todos. Le digo bicho porque YouTube es muy especial. No pueden invitar a muchas personas porque no quieren que todos estén con el cubrebocas. Aparte que quieren que sus familiares estén ahí. Entonces tuvieron que retrasarla para mediados o finales de este 2021. Y si ese bicho no se acaba este año, tendrán que posponerlo hasta el siguiente año. ¿Cuándo se da la vota con Cristina? Pues este, supuestamente, a mediados o finales de este año, pero yo creo que se va a cancelar otra vez por tema de COVID porque no vamos a poder juntar a tanta gente, ¿sabes? Si quiero hacer una boda, ya me da igual hacerla de aquí o dentro de cinco años, pero quiero que esté todo el mundo sin mascarilla, tranquilo, se lo pueda pasar bien. Y no quiero estar ahí, pues, ¿sabes? Con mascarilla, distancia, no te pueden abrazar, o sea, no. Pero aquí lo más importante. ¿Tú qué opinas? Las personas que me sigan en mis redes sociales o sean miembros del canal serán saludados al final de todos mis videos. Si te gustó el video, recuerda suscribirte activando la campanita, dale like al video y comenta que yo los leo a todos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.